Muy buenas a todos de nuevo con... Uy, ¿estas dos quiénes son? Madre mía, qué introducción Niki y Mila, provenen de mundos muy distintos Tras la muerte de su madre, Niki pasaba por la mayor parte del tiempo en el garaje Donde su padre trabajaba de mecánico para la adinerada familia de Mila O sea, que Mila es la que tiene pasta Son amigas inseparables Bueno, uff, aguita Fue calor, ¿eh? Dos coches Niki y Mila Amiguitas por tragedia Vamos, niño ¿Cómo está el panorama, no? ¿Sí que hace calor? ¡Oh, sí! Pero que está pensando él Mira, nos manda un besito Que juguetona Sí, ríete, ríete Se está quedando contigo Se han quedado contigo, loco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! Vale, vale Vamos, 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 vamos Hay que cogerla como sea, ¿eh? A una A una de las dos Como no nos vale Y no va a ser nada fácil Bueno, vamos a ir a lo fácil Vale Una pasada ¡Oh, Dios! ¿What? ¿Qué dice? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues nada Primera en la frente No está mal Vamos a pillarle aquí a rebufo, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Rebufo Te cojo el rebufo Le doy al turbo Y allí te quedas ¡Eh, eh! Uff, se mete ahí Contra el muro Vamos, me estoy riendo un mes Espérate que hay que salen Contra el muro Ahora voy a ser yo ¡Uh, uh, uh! Vale La saco como de pasada a dos ¡No, no, 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 no! ¡Uf! No estoy mirando el minimapa Porque hay mucho tráfico ¡Ay, ay, 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 ay! Les sacamos ventaja Pasamos el checkpoint ¡Vamos, niñajos! ¿Qué te dais atrás? ¡Uf! Pues menos dos pibones Que vamos a eliminar, ¿no? Al menos a uno Porque en quien quede El último de esta carrera Se supone que no pasa Al siguiente corte Estoy suponiendo Que sea la pega Si estemos llegando, ¿sabes? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, niño! Vaya carrerón, niño Que me estoy marcando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar al 150! ¡Vamos a superar el corte! Si no, me estrellan a algún lado ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué carrera, niño! ¡Qué carrera! ¡Qué giro! ¡Qué curvas! ¡Qué policía más rica! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga! Que por lo menos nos lo ponen ¡Vamos a ir de freno a mano, eh! A ver, a ver, a ver Que tengo ya aquí al poli Pegadito, pegadito Se ha dado contra el muro, yo creo ¡Ja! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay! Por delante Siempre por delante ¡Uf! ¡Uf! ¡Que la liamos! ¡Que la liamos! ¡Y casi al final, loco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que casi la liamos, loco! ¡Vamos! 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 50 Vale, o sea que estos son las pegas Ya hemos pasado el primer corte ¡Vamos, niño! Lo siento, Pili-Mili Pero os quedáis atrás ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! El coche de Niki Pues nada, siguiente carrera, ¿no? ¡Que locura! Ya estoy descompuesto ¡Brrr! Pobrecillas Quedaré con ellas después Bueno, pues ya estamos en la zona de las pegas, ¿no? Efectivamente, las vegas Pues ya llegamos a las vegas O estamos cruzando las vegas, más bien Y hay que llegar Bueno, el siguiente corte es entre los 50 primeros O sea que tenemos que adelantar a 100 vehículos Así Como es que no quiera cosa Así que vamos a empezar con carreras de 10 tíos Adelanta 8 Adelanta 6 ¡Vamos, vamos, vamos! Con la poli al lado, ¿no? Muy rico Muy rico los códigos 6 ¡Vamos! ¡Hasta luego, poli! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Madre mía! Ahí está Aquí hay muchos atajitos que no estoy cogiendo Vale Me centro Me centro que tenemos a la poli detrás Hay que adelantar a 10 tíos y no adelantaba a nadie ¡Estáte quieto, hombre! ¡Deja de hablar, que te centras! ¡Venga, vamos, salió! Venga, ahí hay un par de atajos Vale, van a hacer un bloqueo delante Así que hay que estar al loro, ¿vale? Viene uno de frente Así que giramos ¡No! ¡Qué cabrón! Me ha dado el compi Y me ha centrado en su territorio, ¿sabes? Bueno, 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 bueno ¿Cómo se pone esto, no? 4 de 10, un kilómetro ¡Oh, qué complicado va a estar esto! Prepara lo que quieras, pero... Pero va a ser que no, ¿eh? ¡No! ¡La madre que me... ¡Vaya bloqueo, loco! ¡Qué locura de carrera! ¡Uh! Vale, vamos a centrarnos ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, tenemos a la poli por todo ¡Madre mía, la poli que hace! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Menos choques, caperucita! ¡Uh, ese está tocadísimo! Toquecito ¡Ahí! ¡Uf! ¡Casi nos pillan! Bloqueo ahí delante A ver, a ver ¡Uh! ¡Qué rico! Vale, vale ¡Uf, chaval! Aquí más que correr Hay que estar pendiente ¡Vamos! 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 ¡Lo tenemos! ¡Uh! Vale, vale, vale La primera no se anda en la frente La segunda ya controla Como funciona esto Y básicamente Esquiva la poli como puedas ¡No hay más! ¡Uh! ¡Qué chungo, loco! ¡Qué chungo! ¡Va! Una carrerita más Que esto va rápido Esto va rápido ¡Pim, pam, pim, pam! Carrera, carrera ¡Vamos! ¡Vale! Una de checkpoint Nada, hay que llegar Sin que nos detenga, ¿no? A ver, a ver ¡Venga! ¡Hasta luego! A ver Hacemos que derecha Hacemos izquierda Nada, nada, nada A ver, ¿por dónde es? ¡Espera, espera, espera! ¡Ahí, ahí! ¡Lo tenemos, lo tenemos! Vale, estos dos se han frenado Habéis frenado un mes antes Que lo sepáis ¡Uh! ¡Oh, vale! Ahí no podía hacer mucho más No, 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 no Vamos, 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 vamos ¿Será posible? ¿Qué me queda aquí? ¡Tiro para adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué moliado, loco! ¡Oh, Dios! ¿Arrestado? Pero si... O sea... ¿Hola? Vale, vale, vale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por las manos detrás de la cabeza! ¡Rápido, rápido! ¡Alto ya! Bueno, ¿cómo está el panorama, loco? ¡Atención! ¡Viene el código 7! ¡Vuelve! ¡Ven, que podamos intervenir! ¡Rápido, intervención! ¡Seguimos los que fueran! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bienvenido! Vale, ahora sí, ahora sí ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh! ¡Contraataca, contraataca! ¿Y por qué no coges el coche policía? ¡Hola! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tengo que estar aquí más atento, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue corriendo, niño! ¡A ver, a ver! ¡Corre, corre, que viene, corre, que viene! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Sepa el curbueno! ¡Una coge, una coge! ¡Una coge! ¡Le tenemos! ¡Vamos, niño! ¡Ala, cambiamos de coche! ¡Oh, loro! ¡Uf! ¡Uf, qué cerca ha estado eso! ¡Madre mía! ¿Y así son todos los perros en las vegas? ¡Flipa, ¿no? ¡Vamos, niño! ¡Cierra la ciena, mierda! ¡Oh, Dios, chaval! O sea, tiene que dejar ahí medio cabeza ¿Súvenis? ¡Cámbete de ropa! Sí, claro Un tío corriendo en mitad de una tienda no va a resultar sospechoso, ¿no? ¡Vamos, ahí! ¡Oh, oh! ¡Cómo he cambiado de tecla! ¡Madre mía! ¡Madre mía, loco! ¿Dónde te han metido? ¡No! ¿En serio? ¡Uh, uh, uh! Esto solo puede pasar en las vegas Fugado dice ¡Hala, la que se ha liado en un momento, niño! ¡Vaya, duerme mal que tenía en la trastienda! ¡Qué locura! ¡Qué locura, macho! ¡Uf! Claro, y ahora llamaremos a la otra tía diciéndome que necesitamos un coche ¡Uf! A ver qué pasa ahora Bueno, fase 3 Las Vegas ¡Madre mía! Lo que pasa en Las Vegas Que se queda en Las Vegas Porque la Virgen ¡Uf! ¡Vamos ya, niño! ¿Qué coche robamos? Un Aston Martin Vale, el manejo es complejo De nivel 4 Lo mismo Vale O sea, que son iguales, ¿no? O sea, el 9-11 3,9 3,17 Este corre un poquito menos Esto es un manejo normal Y estos son complejos Venga, nos vamos a quedar Con lo deportivo ¡Lamborghini! Ya me apañaré Como sean las curvas ¡Vamos, niño! Vale, primer tramo hecho Pase 3 Cuidado entre los 50 primeros ¡Buf! Vale, vale, vale Los iconos de perfil De verdad Son la leche, ¿eh? Es lo que dices O sea, ¿por qué? ¿Qué te fumaste El día que lo hiciste? ¡Vamos a ver! Seguimos en USA Aquí en USA ¡Uf! ¡Vamos! ¡Dale duro! Vale Montañas nevadas Como decir ¡Oh, Dios! La carretera Ya veremos Cogido un mejor coche Para hacer las curvas Aquí sí que habrá que frenar Y ir despacito Las curvas A ver ¿Qué se le va a hacer? Ya se le haremos bien Lo haremos más Tipo Fórmula 1 Despacito en la curva Y en la salida La apretamos ¡Vamos, niño! ¡Vamos! Aquí tienes que recuperar tiempo Vale Ojo gasolinera Venga ¡Vamos! 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 Vale Estoy en la primera carrera Va a ser un poco De controlar Cómo gira esto ¿Eh? Verás que Toña Me voy a ir ¡Jajajaja! Y vamos Vamos a nuestro carril Bueno No gira tan mal ¿Eh? Por lo menos A altas velocidades Viento ahí Me siguen Me siguen ¡Flashback! Vale Va bien la cosa Les tenemos adelante A los otros Vamos Perfecto Digo Madre mía La misma curva Les adelanto Me estoy metiendo mucho En la gravilla Un toquecillo Vale Vale Vamos bastante bien Hay 4,6 kilómetros todavía 1,3 ya Y nos quedan estos tres Uy Aquí la peña Ya va con cochazos ¿Eh? Qué locura Vale Madre mía No habremos cogido El mejor coche ¿No? Para esta carrera Al menos Vamos Vamos niño del tirón ¡Uh! Cuidado con el camión Vamos a emitirnos Por nuestro carril No es que saquemos Una ventaja excesiva ¡Dios! Vale Tengo pegado ¿Eh? Le estoy tapando Para que no me adelante Me guío por las luces Porque encima Le tengo al rebufo Con lo cual Es mejor para él Él habrá hecho Mejor la curva Que yo Pero me tapamos Con el camión Ya ves Es que les tengo aquí Pegados Pues pensé Que la carrera Iba a ser mejor Para mí Pero No Que la lío al final Vale 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 Uf Me ha ido tan sobrado ¿Eh? Uf No ha ido tan sobrado No Pero bueno Reto conseguido 129 Bajamos Uf Madre mía Venga Yo creo que una última carrerita No da tiempo Veas como corren Los cochecitos Ahora Hemos alcanzado Nivel 8 Y desbloqueamos ¿En serio? En fin Vamos allá Uf Nuevo amiguete Marcus proviene De una familia De Chicago Con contactos Su tío Quien siempre decía Quien siempre decide Perdón En función En su pasión Por el motor Y ese es Marcus Marcus Ah no Este es Marcus ¿Qué hace? Mira que juguetón Mira que juguetón Mira que juguetón Marcus Ven aquí Marcus Te voy a enseñar yo Lo que es Conducción agresiva Pero así Como es que no quiere la cosa ¿Eh? A ver Ya sabemos que para el primero Vamos un poquito Muchitos de tiempo Venga 7 segundos 6 segundos Bueno vamos un poquito Ahí Ahí Vamos que mamón El camión Vale 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 Vamos Ahí A tope A tope Esto Esto Madre mía Loco ¿Cómo va esto? Si no lo centro En la carretera Pues es que La velocidad que voy Es simplemente Vale 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 12 segundos Me sobraba No vamos mal No vamos mal Es que esto es un pepinaco No consigo yo Tomar esto Vamos Machacaremos Al golpe de Marcus Pero No tomo el coche Yo Adiós ¿Qué pasa ahí? ¿Eres tú Marcus? Es que te has liado ahí Hay accidentes Loco Yo pensé Que voy a estar Sin acelerar Y el litro Lo uso Cuando Madre mía Niño Vamos Que vuelo Recto Aquí vamos a ir Haciendo curvas Madre mía Loco No hay timbre Pare Vale 15 segundos Calculo Mira 17 Perfecto Vamos Pero esto Esto como vuela ¿No? Marcus Espérame Crack Que voy a por ti Se va a enterar De Marcus Este Bueno yo creo que de momento Lo vamos a dejar aquí No ha estado mal Hemos tenido de todo Persecución en la pega Persecución tanto en coche Como fuera del coche Ya está entretenido la cosa Entretenido la cosa Iremos a por Marcus Y le daremos lo suyo Y lo del vecino Así que espero que os haya gustado En el próximo Más Adiós Más Más Más